bienvenidos chicos una vez más androensis yo soy miguel y hemos vuelto con una review una review de un producto que habrás visto que hace escasísimos minutos ha sido anunciado por la compañía tenemos en nuestras manos esta versión de piel vegana si te lo estás imaginando es el realme gt un flagship killer que ha lanzado la compañía recientemente y del que te vamos a hablar en profundidad quédate con nosotros porque vamos a analizar este realme en primer lugar y como hacemos casi siempre vamos a echarle un vistazo rápido al diseño de este realme gt vamos a centrarnos ahora un poquito en el diseño de este realme gt como veis tenemos la versión en amarillo con piel vegana y la otra versión que se venderá en españa será la azul que tenemos aquí pues vemos una piel vegana sorprendentemente bien acabada y delgadita finita por aquí atrás y una parte plástica que sirve para darle un poco de tonalidad al dispositivo que veis siente especial atracción por las huellas parte trasera con estos tres sensores de los que hablaremos más adelante y en la parte delantera contamos pues con esta revavita inferior y el noche o la peca en la parte superior izquierda tenemos un marco unos biseles plásticos que también son bastante atractivos a las huellas queda casi todo relegado al lateral izquierdo el botón de power en el lateral derecho abajo pues lo que ya habéis visto vemos que en la parte superior tenemos un pequeño altavoz poquita cosa esta rebaba 91% aproximadamente de aprovechamiento de la pantalla como habéis visto este realme gt cuenta con una funda que se regala puedes adquirirlo en azul y en esta piel de gama amarilla en españa serán las dos únicas opciones de color disponible tenemos un dispositivo que como hemos dicho está fabricado en plástico y es soberanamente ligero claro ayuda que se emplee el plástico a la hora de manejar los pesos del dispositivo a la mano se nos ha hecho bastante cómodo tiene una buena curvatura lateral y hay que decir que el frontal es completamente plano esto ayuda a la hora de adquirir protectores de pantalla además del que ya viene incluido en la misma si bien el protector es bastante chusterito yo siempre recomiendo pasarte al cristal temprado nos encontramos como hemos dicho un dispositivo que a pesar de sus casi 6.5 pulgadas se adapta muy muy bien a la mano a nivel técnico el procesador que monta es el snapdragon 888 de walcom con tecnología 5g la unidad que probamos está acompañada de 128 gigas de memoria de almacenamiento ufs 3.1 y esto nos asegura la mayor velocidad de tras de transmisión y transferencia de datos que hay disponible en el mercado en cuanto a la memoria ram tenemos en esta versión 8 gigas lp ddr5 es cierto que hay dos versiones superiores que por ahora no están en el mercado español de 12 gigas de memoria ram y 256 gigas de almacenamiento en otras también versiones de colores de las que probablemente se hable más adelante a nivel técnico no le falta de nada tenemos wifi 6 doble banda tenemos gps dual nfc dual sim colectividad 5g no le falta prácticamente de nada en ese apartado pero como no es lo mismo contarlo que vivirlo vamos a echarle un vistazo en primer lugar a cómo se desempeña cómo se mueve cuando estamos ejecutando juegos al máximo de resolución y a la máxima de potencia evidentemente que el rendimiento es el que cabe esperar determinar de estas características me sorprende no obstante el hecho de que de que contemos con una refrigeración en teoría novedosa y la verdad es que a pesar de que estamos utilizando el terminal pues con un videojuego relativamente exigente como es éste pues obtenemos un buen resultado a nivel de refrigeración y eso pues es muy interesante si vamos a pasar largas jornadas jugando vemos que no tenemos caídas de frames ni nada por estilo que el rendimiento es bueno que vamos consiguiendo pues una habitual y poquito un poquito más el rendimiento es el que acaba de esperar de un terminal de estas características no tenemos ninguna caída tenemos como podéis observar los ajustes de gráfico al máximo hemos hablado de conectividad wifi 6 muy importante doble banda vamos a ver cuál es el rendimiento que nos ofrece conectados a una red wifi evidentemente no podemos hablar de la conectividad 5g a pesar de que la incluye porque nuestro operador no tiene desplegada suficiente cobertura además ya sabéis que no está suficientemente extendida nos vamos a la parte delantera tenemos un panel con resolución full hd plus super amoled con unos buenos negros con un buen brillo de hasta mil nits se defiende muy bien en el exterior sin problema de una tasa de refresco del táctil de 360 hercios pero nos vamos a la tasa de refresco de la pantalla 120 hercios para competir directamente con la gama alta como hemos dicho un panel plano que aprovecha alrededor del 92 por ciento de la pantalla tenemos aquí esta mentirijilla de rebaba típica en los dispositivos android contamos con una peca en la parte superior y este panel está muy muy bien ajustado si bien el dispositivo cuenta con tasas de refresco de 120 hercios podemos buscar el ahorro de batería para ello nos venimos a esta sección de la pantalla y el brillo nos vamos hasta más y aquí un poquito escondida tenemos el ajuste de los hercios de la pantalla por norma general viene en selección automática podemos ajustar una frecuencia de 60 hercios que podéis ver aquí pues quizás se puede notar un poquito y nos podemos venir directamente podemos volver al punto anterior y ajustar una frecuencia alta permanente de 120 hercios os recomiendo que lo dejéis en modo automático para beneficiar el consumo de batería a ir ahora directamente a la autonomía carga súper rápida de real me 65 vatios esto nos va a permitir pasar del 0 a 100 en apenas 35 minutos la verdad es que a nivel de autonomía 4500 miliamperios se pueden ver ligeramente afectados por una tasa de refresco de 120 hercios si bien hemos visto que viene ajustada con un sistema automático que decidirá en función del consumo y del rendimiento que necesite el terminal en ese apartado bastante bien la carga es tan rápida que cuesta quejarse y la verdad es que alcanzamos superamos con creces las 8 horas de pantalla siempre pues que no nos pasemos jugando o viendo ciento contenido multimedia vamos a echarle ahora un vistazo a cómo se ve y cómo se escucha este terminal os avanzo que tenemos un altavoz parte superior otro altavoz partes inferior como suele suceder este tipo de terminales con la pantalla tan aprovechada el altavoz de la parte superior es notoriamente inferior tanto en calidad como en potencia al altavoz de la parte inferior a pesar de ello buen brillo buen calibre buen ajuste a pesar de que los negros no son tan puros como nos cabía esperar de un panel super amoled como vemos la pantalla nos ofrece resolución full hd en teorías full hd plus tenemos unos negros relativamente buenos no son tan buenos como nos podíamos imaginar pero sí que son relativamente buenos porque es un panel super amoled tiene un buen brillo nosotros no tenemos al máximo porque si no la el vídeo saldría un poquito quemado pero bueno vamos a dejar así y vamos a echarle un vistazo al sonido tenemos un altavoz en la parte superior de la parte inferior pero claramente no son altavoces estéreo disponemos vamos a este ley para hablar del como el ibsa un dispositivo que estamos trabajando en colaboración con los compañeros y ya sabéis que hemos tenido aquí más de una ocasión así que no podía faltar el ibsa un pack muy interesante un híbrido entre un lector de tinta electrónica y una libreta incluyendo un stylus a pesar de que efectivamente el dispositivo ofrece un una especie de sonido estéreo no es un estéreo completo el que cabe esperar de dos altavoces potentes sí que es verdad que este altavoz de la parte superior apoya mucho más de lo que hemos visto en otras ocasiones vamos a reproducir un poquito más de vídeo le echamos un ojo así de fin acá al hilo de la carga nos cabe destacar que no tenemos carga inalámbrica todas las versiones de este dispositivo están fabricadas si bien en plástico o esta versión de piel vegana no tenemos carga inalámbrica lo que sí tenemos es una carga inversa de aproximadamente una carga normal una carga inversa a través del puerto usb otg tenemos en esta ocasión tres sensores una lente fabricada por samsung de 64 megapíxeles con su estabilización óptica tenemos 8 megapíxeles en un ultra gran angular y tenemos abajo dos megapíxeles para un formato macro así como un led mixto para ofrecer mejores resultados no nos vamos a cebar ahora en la cámara que si bien es bastante versátil obtendrá su análisis en profundidad dedicado en exclusiva a la cámara próximamente entre 3 y 4 días es lo que vamos a tardar en ofrecerte el resumen y nuestra experiencia completa de la review de la cámara en la parte delantera tenemos un sensor de rango amplio 16 megapíxeles para unos selfies como suele suceder siempre en este tipo de terminales excesivamente procesa la aplicación de cámara porque apartados está compuesta vemos muy sencillita nos recuerda mucho por ejemplo a la de aios en el modo foto tenemos el gran angular el estándar un zoom de dos aumentos y un zoom digital de cinco aumentos que vemos que tiembla bastante evidentemente podemos ajustar fácilmente el modo retrato y aquí tenemos la posibilidad de ajustar el bokeh que le queremos asignar a la fotografía vamos a dejarlo ahí en un punto intermedio tenemos el modo de 64 megapíxeles de este sensor de sony y más funcionalidades como el vídeo de vista dual y algunas capacidades típicas de estos terminales real me vemos que la toma fotográfica no es lenta imaginamos que ayuda mucho el procesador en este caso y la capacidad de integrarlo rápidamente con web lens y ajustar envejecimiento a través de la inteligencia artificial todo ello como hemos visto con deslizadores el terminal se moverá con realme 2.0 que se ejecuta sobre o es más bien una capa de personalización sobre android 11 todas las capacidades que acaban de esperar del terminal se mueve soberanamente fluida pero vamos a verla un poquito más en detenimiento porque hay una cosa que últimamente me molesta un poquito de realme y es que incluye demasiado blog web como ya me habréis escuchado en alguna ocasión uno de los puntos más decepcionantes últimamente estos dispositivos realme es que trae blog web si bien tenemos la posibilidad de desactivar los anuncios porque si también nos pueden meter anuncios contamos yo he metido en una carpeta directamente todo lo que trae de blog web realme ui 2.0 y vemos que nos trae preinstalado agoda netflix lightning solub que no sé lo que es hey fan no sé lo que es el wps office una tienda de temas y el facebook ebooking esto viene preinstalado en expositivo si bien es verdad que simplemente haciendo así podemos desinstalarlo y se acabó pues la realidad es que te obliga relativamente a utilizar ese blog web que viene preinstalado y que no lo has pedido y que no es algo habitual de una marca que en teoría viene a ofrecer una experiencia lo más limpia posible por lo demás sistema bastante bastante suave vemos que tiene un centro notificaciones habitual no tenemos quejas en este tipo de apartados pero sí un poco en el hecho de que traiga pues 10 aplicaciones de blog web pues ésta ha sido nuestra primera review nos falta la prueba de cámaras en profundidad este realme gt vamos a hablar de lo que más me ha gustado y lo que menos lo que más me ha gustado es lo increíblemente bien que han implementado esta piel vegana en el modo en el modelo o la versión que nos han enviado y como a pesar de estar fabricado en plástico tiene unos estándares mínimos que hacen que al menos a la vista se sienta premium si bien es cierto que cuando lo coges notas que es plástico y atrae quizás excesivamente las huellas porque este tipo de plásticos no se le puede incluir materiales si bien es cierto que quizás esa es una diferencia importante en el precio el terminal es ligero a pesar de su enorme pantalla contamos aquí con la típica mentirijilla del la rebaba inferior por su parte el lector de huellas dactilares en pantalla funciona soberanamente bien incluso diría que mejor y más rápido que muchos terminales de una gama técnicamente superior porque aunque estemos ante un flash y un flagship killer no tenemos un teléfono de gama premium por razones evidentes y la primera una de ellas es que está construida en plástico y por ejemplo no tenemos carga en alámbrica que a pesar de todo ello el mío ha decidido apostar por un procesador más que contrastado de sobrada potencia alternativas de 8 y 12 gigas de ram también bastante moderna y la máxima velocidad de transferencia de datos en almacenamiento un usb-c contamos con jack de regular es un detallazo y no debemos olvidar que tenemos una de las mejores cargas rápidas del mercado evidentemente viene a ser un flagship killer pero tiene esos detalles que nos recuerdan que no estamos ante un teléfono premium el primero como hemos dicho es la ausencia de carga inalámbrica sin embargo no tenemos ausencia de chip nfc podemos realizar pagos con él y no sólo eso sino que además contamos con wifi 6 y la última versión de bluetooth que han demostrado un rendimiento excelente las cámaras son versátiles pero como veremos en el análisis en profundidad quizás es lo que peor sabor de boca me ha dejado hasta el momento las cámaras no han ofrecido quizás el rendimiento que cabe esperar y esos son básicamente los tres puntos que lo diferencian principalmente de un terminal de gama o precio superior los materiales de fabricación sobre todo a nivel de biseles la ausencia de carga inalámbrica la ausencia contrastada o que nos haya informado de cualquier resistencia al agua y el rendimiento de las cámaras por contraparte el rendimiento de potencia bruta excelente gran transferencia de datos una muy buena pantalla un panel muy buen ajustado una gran autonomía una de las mejores cargas inalámbricas del mercado y a nivel de conductividad no te falta absolutamente nada esperemos como siempre que te haya gustado nuestra review aquí en actualidad gadget déjanos un like cualquier duda en la caja de comentarios nos vemos en un par de días con la review en profundidad de las cámaras de este realme gt